Román García en Duki, primera posición para Ronnie García, segunda posición Reyniel Torilio, tercera posición para Iberfón Sortil, segundo cuarto, último, quinto en Pari, sexto Félix José, séptimo Alejandro de Jesús Monchira, 50-6 Racing a 10 vueltas, a 12 vueltas. Reyniel Torilio, categoría 50-6 Racing, se le acerca a Ray Niela, Tuzzi, Román García, tercero en Bongo, cuatro niños, quinto en Pestuque, cuatro celulares encendidos, grabando, ¿cuántas compró? Solo un Michelin se ofrece ganar 10 segundos, no ganas tomas sin Brogui Michelin, hasta la primera posición, ganando el segundo punto, Román García en Duki, seguido muy de cerca de Ray Niela, tercera posición para Iberfón Sortil, segundo cuarto, categoría 50-6 Racing a 10 vueltas, campeón, 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 campeón se mantiene en la primera posición marcando la diferencia con la acelerada los muchachos haciendo su mejor papel con la pista mojada hay un rendimiento totalmente diferente son totalmente diferentes por la liga del metanol el clima y la humedad hacen que la persona tenga un ligero fallo al cambio pasa la primera posición pasa la primera posición y Toribio se queda fuera de competencia para Raiden Toribio se queda en la segunda posición yo en Colombia tercero para que se destruya cuarta posición para Edwin Ortiz a Iberio Papito se incorpora en Kuki a competencia en la segunda posición de Kuki viene empujando el piloto Raiden Toribio se rotan dos y dos para Kino tercera posición para el Ejolio el F-16 cuarta posición para Mojira quinta posición para el Mombo sexta posición para Rony García en Tuki 70 Reis y seguirse preparando 70 Reis y seguirse preparando se mantiene la primera posición al final segunda posición para Joel Colomino esta es la quinta puntuada del Campeonato Michelin en Motto Velocidad de la distribución importadora Pedro Messi la soma 6 Pro Michelin en Tecnología antes de que mayor audiencia tanto Diceto como en Mojado mayor regimiento en todo mayor hipotomía 7 Pro Michelin felicidades a los padres en su día sí felicidades a los padres en su día atención Tomás hay un especial grande, grande en Plaza Lama de Padre atención Tomás Luna hay un especial por el día de los padres en Plaza Lama a 25 pesos la vida de Corina se mantiene la primera posición segunda posición Raidiento Oribio segunda posición uno presente Bruno Cuarto Mochila ya con una vuelta detrás Rodri García en Tuki de Contoro Raidiento Oribio cuando cruce la meta Pini bandera blanca indicando que falta una vuelta para finalizar atención Atención piloto setenta Raidiento Oribio preparando setenta Raidiento Oribio preparando se mantiene la primera posición última vuelta para el puntero Raidiento Oribio con el ciento veintisiete segunda posición para Joey con un cito marcado como el número diez la lucha por la tercera y cuarta posición la lucha por la tercera y cuarta posición de Mochila y el destruye viene por fuera Mochila viene por dentro a el cambio pasa a la tercera posición Mochila cuarta posición el destruye y a recibir la bandera Cuarto de la Estrada García Raidiento Oribio ciento veintisiete segunda posición Joel Colón el destruye tercera posición para Fuentes José el destruye el destruye gracias a RF Autocentro también gracias a la importadora Pedro de Vézico la Pejo Pastro el vestido que viene ahora con la Roma Series Pro Michelin Pelicología Anticulichazo también gracias a Ron Columbus Pupino Autoimpor